Me estaba esperando, doña Ofelia. Necesito pedirle un favor. Ya debería saber que yo a ti no te hago favores. Tiene que ver con Cristóbal. ¿Qué le pasa, mi nieto? Arturo lo encontró con Alejandra en una situación muy comprometedora. Y, por supuesto, quiere que se case con su hija. El favor que le pido es que hable con Cristóbal, para que entre en razón. Yo sé que usted es la única persona que puede convencerlo. Si no conseguí que mi propia hija entrara en razón cuando decidió irse con Gabriel Almada, dudo mucho que pueda convencer a mi nieto de nada. Estamos hablando de Cristóbal, señora, no de Sofía. Pero yo sí estoy hablando de ella. Sigo muy sorprendida de que tú siempre hayas sabido que Sofía planeaba dejarte por Gabriel Almada. ¿Qué hiciste cuando te enteraste? ¿Qué sentiste cuando supiste que tu esposa te iba a dejar por el hombre que quiso toda su vida? Te moriste de rabia y de celos, ¿verdad, Tenaro? Cállese, doña Ofelia. Es obvio que todo lo que acabo de decir es cierto y lo demás, ya puedo imaginármelo. Trataste de detenerla a cualquier costo. Y bueno, al final lo conseguiste. Se equivoca. Yo no traté de detenerla. Porque me enteré de sus planes hasta después de su muerte. Me enteré por un poder notarial que Sofía firmó a favor de usted, el mismo día que murió. Bueno, fue entonces cuando entendí todo. Sofía quería que usted dispusiera de sus bienes para que se los mandara a donde pensaba irse. ¿O miento? No. No mientes. Pero todavía quedan muchos cabos sueltos, Genaro. Pues entonces pregúnteselos a Gabriel Almada. Tal vez él pueda aclarárselos. No sé qué habrá pasado exactamente. Pero quienquiera que haya matado a mi hija, lo va a pagar con creces en esta vida. Y un día el culpable va a reventar. Y yo todavía voy a estar aquí para presenciarlo. Doña Ofelia, no se olvide del asunto de Cristóbal. No se olvide. Gracias.